Hoy en Un Tinto con Pinto vamos a estar por fuera de los estudios, como ven mucho verde, mucho naturaleza. Esto es gracias a la invitación de Edinson Zúñiga, quien dirige la Juntanza Nacional Campesina, nos ha invitado al municipio de Neiva, más exactamente a La Ceiba, para que conozcamos algo muy importante que están desarrollando en este sector. Bienvenidos a Un Tinto con Pinto. Un Tinto con Pinto con Pinto con Pinto con Pinto con Pinto. Nosotros estamos iniciando trabajo con la SENA para construir un proyecto de construcción de marca territorial para desarrollo local inclusivo. Nosotros como proyecto como dura como cuatro años y estamos intentando para fortalecer el mecanismo de apoyo de construcción de marca territorial en diferentes departamentos. En este momento iniciamos con acercamiento con Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño y aquí Guira. Entonces en este momento nosotros teníamos chance para visitar diferentes lugares. Hoy llegamos aquí en el municipio de Neiva para acercar con diferentes actores de territorio. Hoy hemos hecho un recorrido por el corregimiento Ceibas, por las rutas que opera Río Ceibas Tour. Río Ceibas Tour es una organización de Corpo Integral Ceibas que hace parte del proceso organizativo del corregimiento. Hoy estamos con la visita especial del proyecto OVOT en el marco de la formación con el SENA y con los miembros de la Embajada Japonesa, con la idea de conocer el territorio y demostrar lo que hacemos como campesinos en el marco de la construcción de territorio. Estuvimos en la finca Cerro Gordo donde disfrutamos un excelente vino, un excelente almuerzo, que aquí nos lo puede corroborar estas imágenes del disfrute del día de hoy, del pasadía denominado Recorriendo el Territorio de la Cuenca del Río Las Ceibas en el marco del proceso organizativo de Corpo Integral y Río Ceibas Tour. Seguimos a Villa Claudia donde vamos a tener un excelente refrigerio, estamos divertidos con la vista que tiene este lugar, con el cañón de las ceibas al fondo, con la producción de café que la podemos ver en estos cultivos de este territorio de cinco veredas, que es un territorio amigable con el medio ambiente, amigable con la construcción colectiva, es un territorio de paz, es un territorio que llama a los neibanos a la reconciliación con la naturaleza y en la convivencia, suidad con el campo. Bueno y estamos haciendo este recorrido de la ruta mágica del café con una de las anfitriones, cuéntenos de qué se trata esta ruta. Bueno, buenas tardes, esta ruta en acompañamiento aquí de la magia del café 360 grados, hacemos parte tres emprendimientos, Cerro Gordo y la finca Villa Claudia. Nosotros aquí nos identificamos porque trabajamos en comunidad por el agua que llega a la ciudad de Neiva, entonces hacemos el aporte comunitario para que cuidemos esa cuenca del río y todos podamos disfrutar de esta agua en la ciudad de Neiva. ¿En la finca exactamente qué pueden disfrutar en parte del recorrido? En la finca Cerro Gordo exactamente podemos disfrutar de una bebida de vino artesanal, de un viñedo que tenemos muy artesanal también, con un aprovechamiento de la fruta que estamos cosechando, que bien sea de uva en su momento o de naranja y mandarina, unos últimos desarrollos de limón y de agrás. Allí además podemos hacer un recorrido en un sendero con cinco puntos ecológicos con el acompañamiento de mi papá que les cuenta cómo es y cuál es la importancia del cuidado de la naturaleza. Después pues podemos disfrutar también de la gastronomía de la región con un delicioso almuerzo que les podemos disfrutar y pues que nos pueden acompañar allá en la finca. ¿Cómo nos contactan? Nos contactan en redes sociales en finca Cerro Gordo, en Facebook y en Instagram y directamente con las redes sociales de las instituciones Alcaldía, Gobernación, Can, Sena. Entonces allí nos encuentran. Hoy nos encontramos en la zona oriente de la ciudad de Neiva, específicamente en el corregimiento de Ríoseivas, atendiendo la visita del experto japonés Takashi Aoki, con el cual pretendemos vincular al municipio de Neiva a esta estrategia de cooperación japonesa que pretende revitalizar y sentir orgullo e identidad por esos tesoros locales que tenemos en el territorio y que muchos neivanos y huilenses desconocemos. Esta es una zona de producción cafetera, de producción cacautera, de producción de vinos artesanales que durante los últimos años se ha venido preparando a través de la institucionalidad como la Alcaldía de Neiva, como el Sena, quienes hemos apalancado diferentes emprendimientos de esta zona rural para financiar iniciativas que les han permitido hoy ofrecer servicios de alojamiento, experiencias turísticas, recorridos, senderos de avistamiento de aves, de avistamiento de flora y fauna. En general, un territorio que le está apuntando al turismo como una alternativa de desarrollo económico local para la zona y que pretende que a tan solo una hora del casco urbano en municipio de Neiva podamos encontrar un territorio a 1.800 metros sobre el nivel del mar con una temperatura agradable y con un entorno que nos permite disfrutar de todos esos tesoros locales que tenemos. Don Federico, usted, ¿qué labor desempeña acá en esta finca? Pues este es un emprendimiento familiar, somos los propietarios de Villa Claudia con mi esposa y mis hijos y pues hacemos el rol de afritriones aquí a las personas que nos visitan en este acogedor lugar. Bueno, observamos que es una finca agroturística, ubiquemos un poquito a nuestros televidentes frente a esa. Sí, esta finca es una finca agroturística ubicada en el municipio de Neiva, corregimiento Río Las Eivas, vereda La Primavera. Estamos tan solo a una hora de distancia de Neiva aquí a este lugar, 30 kilómetros de distancia. Pasamos de un nivel sobre el nivel del mar de Neiva a 400 metros, aquí a 1.750 metros sobre el nivel del mar. Por supuesto, cambia el clima, aquí dormimos con comidas térmicas porque hace frío en la noche y en el día un clima estupendo. Bueno, ¿cómo las personas pueden llegar hasta este lugar? Si están en Neiva o están en el exterior. No, nosotros tenemos un, en las redes tenemos unos teléfonos, números telefónicos, unas páginas y a través de reservas. Y aquí hay servicio de restaurante, de hospedaje y por supuesto se pueden tomar un delicioso taza de café producido aquí en la misma finca. Bueno, cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa, porque no siempre ha sido una finca turística. Yo soy de profesión ingeniero civil y alguna vez quise tener algún espacio donde cambiar de clima y cambiar de actividad los fines de semana. Y vine, hice un recorrido, mi papá es nacido en esta región y quise volver a los raíces de él. Entonces quise comprar una finca donde él nació y vi este lugar y me gustó y lo compré. Ya después de eso algún amigo me dijo por qué no hoy día el turismo rural está muy de moda, la gente quiere salir al campo, por qué no compartes el lugar con la demás gente y luego vuelve una finca agroturística. Y pues comencé a creer en eso y ya ahí comenzamos a hacer infraestructura para ampliar nuestra finca y ya no solo el lugar donde nos quedamos nosotros con la familia, sino un poco más amplio para poder brindar más hospedaje. Bueno, ¿y quién le ha dado la mano para llegar a esto? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Alguna institución, los vecinos, los amigos? Cuéntenme cómo ha sido ese apoyo. No, aquí digamos que la región es muy unida, tenemos unos grandes vecinos, la comunidad es muy unida, aquí trabajamos a través de asociaciones, Agromezone es una de ellas y por supuesto también a nivel estatal el SENA nos colaboró. Nosotros fuimos partícipes de un programa de emprendimiento a través del SENA, Pondo Emprender y participamos en la convocatoria y se nos asignaron unos recursos valiosos para poder intentar de mejorar las condiciones que teníamos iniciales. Bueno, una invitación para todos para que vengan y disfruten de esta paz y tranquilidad que brinda. Con mucho gusto, miren, es sencillo, nosotros estamos a tan solo una hora de Neiva, un lugar donde va a cambiar totalmente el clima, donde va a estar con la naturaleza, donde va a poder gozar del mejor café del mundo que lo tenemos aquí en el Huila y por supuesto aquí en Neiva también somos cafeteros. La imagen de Neiva siempre es represa termales de Ribera y desierto de la Tatacoa. Miren que aquí cerca de Neiva hay un lugar cafetero, una finca que brinda muy buena atención, muy buen hospedaje de gran calidad y pueden, digamos, llegar un fin de semana con su familia y tener este espacio para que disfrute de cada uno de ustedes. Seguimos a la magia del café 360 grados donde Arley Caquimbo, un excelente líder, un líder de cuerpo integral que con muchos esfuerzos se ha mantenido en la organización desde su inicio. Arley hace parte del proceso organizativo que gracias a la agrupación de ocho organizaciones de este territorio hacen parte de la construcción colectiva de organización. Esto se hace gracias a la iniciativa que se tiene de construir en colectivo, a la iniciativa de juntarnos en los procesos organizativos para transformar el territorio. La magia 360 grados nos muestra una vista de varios municipios del departamento de Luil a la zona centro, vemos las arroceras de Aipe, vemos la represa de Betania, estamos observando la ciudad de Neiva en todo su esplendor, vemos la caja agraria desde el centro de la ciudad de Neiva. Es un territorio muy cercano, solo estamos a 30 kilómetros de la ciudad de Neiva, a una hora en recorrido en 4x4 porque tenemos 8 kilómetros en destapado. Es un lugar que nos invita a reflexionar en la producción agropecuaria, nos invita a la unidad como campesino. Así como estamos en este proceso organizativo desde este territorio, invitamos a todo el departamento de Luil a que nos juntemos, nos juntemos en los procesos organizativos de Juntanza Nacional Campesina, que es la que viene liderando estos encuentros, estos encuentros, estos compartir, para que todos los días el territorio sea más amable con nosotros y con nuestros invitados, con nuestros comensales, con nuestras futuras generaciones que tendrán que ir y volver. Estamos en toda la disposición de seguir construyendo país. Y en este acompañamiento estamos con el señor Fermil Beltrán del Sena, que nos va a comentar cómo ha sido el trabajo que han desarrollado con las comunidades. Bienvenido. Muchas gracias. Realmente el trabajo con las comunidades es un gran desafío, porque las comunidades son emprendedoras, están llenos de esperanza, llenos de unos proyectos y unos retos extraordinarios. Y nosotros, como instituciones, nos toca estar a la altura de esos desafíos de la comunidad. OVOD Japón, OVOD Colombia, es todo un movimiento de gestión local, de pensar localmente, de trabajar localmente, pero pensar universalmente. Es decir, que nosotros tenemos unos tesoros locales que estamos descubriendo a través de esta estrategia y a partir de esos tesoros trazamos una ruta de trabajo, pero con el liderazgo de la comunidad y de las instituciones y finalmente se hacen unas transformaciones culturales que son extraordinarias y de mucho impacto. Hemos hecho un trabajo en Villavieja, en turismo astronómico y ahora se viene un trabajo mucho más grande con gran parte de los municipios del departamento del Huila. Bueno, a nuestra espalda vemos una reunión muy importante de este sector sobre una ruta mágica. Cuéntanos cómo pudieron motivar a la comunidad para que realmente participen y se vean más involucrados. Estamos en Ceibas. Ceibas es una gran oportunidad para Neiva. Quizás quienes vivimos en Neiva pensamos que Ceiba es esa quebrada que pasa ahí por el Puente de la Quinta. Y resulta que Ceibas tiene una historia extraordinaria y tiene una dimensión tan importante que se ha convertido en la vida de la ciudad, porque de aquí se toma el agua para el acueducto de la ciudad. Pero acá hay un proyecto que se viene desarrollando hace mucho tiempo y es proteger desde el punto de vista comunitario e institucional a la Cuenca de las Ceibas. Y el trabajo tiene un impacto ahí extraordinario en cuanto al cuidado de la naturaleza, en cuanto al cuidado del agua, pero también hay una ruta de desarrollo turístico que nos ha sorprendido. Hoy más que nunca nos ha sorprendido porque hay unas fincas realmente extraordinarias que son soladas, que son tranquilidad. Hay unos negocios que han creado nuestros campesinos que son realmente impactantes de mucho sosiego y de mucha tranquilidad y por eso es que Neiva debe empezar a visitar primero su región, visitar Ceibas, conocer Ceibas y conocer lo extraordinario que se está haciendo, que quizás en ninguna otra parte del mundo se va a encontrar. Bueno, ¿cómo podemos vincular de pronto más procesos? ¿Cómo pueden sumar a este tipo de iniciativas desde los diferentes municipios del departamento? No, ya se vienen sumando muchos municipios. De las reuniones de hoy nos sale el gran reto de trabajar con los cinco tesoros de Neiva en turismo. No es solo Ceibas, también es San Luis, también es Vega Larga, también es Fortalecillas, en fin. Hay otros municipios que ingresan a la estrategia como Aipe, como Palermo, como Santa María, como El Lobo, como Campo Alegre, que están hoy comprometidos con la estrategia y muy seguramente a lo largo y ancho del departamento pues ya son muchos más que se van a sumar y nosotros lo que estamos es alistándonos para atender de la mejor manera esas iniciativas que de lograr desarrollarlas pues van a generar una transformación para bien de las comunidades y para bien del departamento de Luila. Si alguien está interesado específicamente a dónde se dirige, con quién habla, cómo los encuentran. Definitivamente en el Sena de la Carrera Quinta con Avenida La Toma, pero también puede ser en el Sena de Campo Alegre, en el Sena Industrial. Ahí tenemos todo el portafolio de servicio al servicio de la comunidad, valga la redundancia, con el objetivo de poder impulsar esta estrategia. Pero es muy importante tener en cuenta que las estrategias OVOT, que son estrategias de gestión local, gestión económica local, son estrategias que se trabajan en comunidad. Porque nosotros lo que estamos viendo hoy acá en Ceibas es que cuando se asocian las personas el progreso realmente es extraordinario. Y uno ve aquí cómo una finca se apoya con la otra finca, cómo un proyecto se apoya con el otro proyecto, cómo unas personas se desplazan acá a apoyar la reunión del otro dueño de finca. Y eso es lo que hay que hacer, unirnos realmente, estrecharnos las manos y estrecharnos en los proyectos para poder sacar avante el desarrollo del departamento de Luila a partir de un ejercicio comunitario. ¡Suscríbete al canal! Espero hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido. Los invitamos a un próximo programa en Un Tinto con Pinto para que tengamos más aventuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!